Saludar a Francisco Cañada, un amigo y colaborador de la cultura en toda la provincia y en uno de los municipios más importantes que hay en la provincia, que es el Rincón de la Victoria que va a ser que estoy colaborando con nosotros y con todas las iniciativas que hay en la provincia de Málaga y sobre todo siempre con la Diputación Provincial. Muchísimas gracias. A ponernos en medio, vicepresidente de la Asociación Bernalde de Valdez, muchísimas gracias por estar aquí. A mi querido vecino Antonio Campos, alcalde de Machela Diaya, gran alcalde y que siempre, siempre trabajo incansable para que la figura de Bernalde de Valdez no caiga en un canal de vidrio y todo lo contrario, para que se conozca aún más esa figura. A Francisco Riero, autor del libro que hoy vamos a presentar a mi vicepresidenta de la Diputación y al diputado de Cultura, a Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy nos volvemos a encontrar para presentar la versión en inglés de una publicación que ya conocemos y cuya autoría corresponde al periodista Francisco Riero, estudioso de una de las figuras malagueñas más vinculadas a la historia de Estados Unidos, como sabéis, que es Bernardo de Galvez. Su libro, y Bernardo de Galvez entró en Washington, a modo de reportaje periodístico, narra la historia del militar nacido en Machela Diaya, cuya participación fue crucial en la guerra de la independencia de Estados Unidos. Nuestro héroe, gracias al trabajo de civiles, tanto españoles como americanos, residentes a ambos lados del charco, con el apoyo de las instituciones, pues consiguió poco a poco el reconocimiento que se merece. Nosotros presumimos de ello y por eso nos dejamos de poner en marcha iniciativas junto a otras instituciones y al Ayuntamiento de Machela Diaya para contribuir a expandir el estudio y el conocimiento de su persona y sus gestas. Francisco Riero es un presidente que hemos incorporado a la causa de Galvez. Se ha apasionado por su personalidad de ese machalatungo y ha escrudiñado en sus proezas en tierras americanas. Pero ha aportado algo más. Ha reactualizado la biografía póstuma con los homenajes que se le han ofrecido en Estados Unidos. Recordamos con orgullo cuando se lideró junto al Ayuntamiento de Machela Diaya y yo fui uno de los más privilegiados y eso es algo que quedará para toda mi memoria. Junto al Ayuntamiento de Machela Diaya y la Asociación Cultural Bernardo de Galvez, cuando iniciamos la experiencia de colgar un retrato de nuestro ilustre militar en el Capitolio, en Washington, compromiso descubierto por Manuel Olvedo en el Archivo de Indias. El acto en diciembre de 2014 casi coincidió además con otro hito histórico, como fue el nombramiento de Bernardo de Galvez, como ciudadano honorario de los Estados Unidos. Solo ocho personalidades de talla mundial los testan esta distinción, entre ellas Winston Churchill, la madre Teresa de Calcuta y nuestro paisano. Es curioso que Bernardo de Galvez nunca estuvo en Washington, como se empeña en aclarar que exactamente subió de las manos al medio, pero a los 234 años de su fallecimiento ha entrado por la puerta grande de la pluma de Francisco Reguero, con la versión en inglés de este libro que hoy prestamos y presentamos. La publicación ha sido editada por los papeles de sitio, con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Diputación de Málaga. Justo en este momento hay que hacerlo, yo creo que lo hacemos en un momento muy importante, en el que en Estados Unidos hay un movimiento revisionista erróneo, que derriba estatua y tergiversa la historia, que ataca grandes figuras históricas como Cristóbal Colón o Fray Junípero Serra. Yo creo que es muy oportuno en este momento esta publicación en inglés para que reconozcan, y no sé qué hay de los errores de ese revisionismo, la historia de lo que aportó España a la independencia de Estados Unidos. Yo creo que es nuestra forma de combatir la ignorancia, la ignorancia es muy atrevida, es muy peligrosa. No podemos olvidar una parte tan importante del área en español en Estados Unidos, tanto en su conformación en la guerra de la independencia como en su fundación. Y la Diputación, desde luego, va a defender el papel tan importante de Bernardo de Galvez y de otros malagueños y españoles en el nacimiento y forja de los Estados Unidos de América. Es un país aliado y querido. Con este libro contribuimos a que los norteamericanos conozcan en su lengua la ayuda del reino de España a su independencia, personalizada en la figura de nuestro ilustre paisano de Macharadialla. La primera edición en castellano, en marzo del año pasado, alcanzó un gran éxito. Y ahora espero que se revalide ese éxito con la versión en inglés, que es la que hoy presentamos. Así que muchísimas gracias. Y va a intervenir ahora Francisco Gañada, representante de la Fundación Unicaj. Muchas gracias, buenas tardes. Realmente presentar un libro siempre es un motivo de orgullo y es un honor para quien estima los libros y sobre todo en este caso también para quien estima la historia. Y es un motivo de alegría. Por eso, en nombre de la Fundación Unicaja, en primer lugar quiero felicitar a su autor, a Paco Reguero, por el esfuerzo que ha puesto creando una crónica histórica y periodística muy bien entramada, como ya ha hecho anteriormente, que era en su anterior publicación, en la versión en español. Una publicación que contribuye a poner en valor la aportación de Galvez a la puesta en largo de una nación nueva con una fuerte identidad social y cultural propia. De forma indirecta, este libro nos invita a zambullirnos en el conocimiento de la génesis de un nuevo país, a reencontrarnos con la aportación hispana de sus tradiciones y su cultura. Todo ello en un contexto histórico de una época que anunciaba ya grandes cambios políticos. La publicación de Paco Reguero ahonda en la idea de reivindicar lo olvidado, de aquello que se originó en la simbiosis civilizadora que venía desde el otro lado del Atlántico. El libro de Francisco Reguero se compone de páginas sobre una memoria agradecida que refuerza los vínculos culturales entre ambos países con los que afrontar con optimismo el presente y el porvenir. Nuestra institución, Fundación Unicaja, se esfuerza en apoyar iniciativas como esta que tratan de divulgar nuestra historia a través de un personaje magueño clave. No solo nuestro pasado, sino también para la historia de los Estados Unidos. Patrocinamos la edición en español hace ahora casi dos años y no hemos dudado en sumarnos a esta nueva versión en inglés, a esta obra en inglés dirigida a un público anglosajón que viene a incrementar el amplio fondo bibliográfico con que Fundación Unicaja cuenta que asciende a más de 1.500 títulos editados. Nuestra aplicación con la figura de Bernardo de Galvez, con su figura histórica, no es nada novedoso. Hace algunos años también editamos otra publicación bilingüe sobre los galves de Macharabaya de Miguel Morales. También hemos venido colaborando con diversos proyectos, por lo tanto de la mano de la Diputación de Málaga y de la Fundación Bernardo de Galvez. Proyectos como el simposio hispanoamericano que se organizó en nuestra ciudad y que atrajo a investigadores e historiadores de numerosos países con el denominador común de la figura de Bernardo de Galvez como político, militar y mecenas de su tiempo que promovió el desarrollo de las ciencias, en especial la botánica, la agricultura y patrocinó también exposiciones botánicas para atraer a España un completísimo catálogo de especies, de plantas, aves y peces. Bernardo de Galvez, lo saben todos ustedes, entró yo solo en Pensacuela. Bastantes años después, en el Capitolio de Washington, hace algunos meses en las estanterías de los hogares de los hispanoparlantes y a partir de ahora también en la de los anglosajones. Solo falta que su figura sea conocida popularmente por todos como uno de los personajes más relevantes de nuestra historia. Muchas gracias. ¿A Manuel Almedo le tocaría la intervención? Yo hago caso de las personas mayores. Buenas tardes. En primer lugar, quiero disculpar a Miguel Ángel Galvez, presidente de la asociación, porque Corinto impide, por fortuna, que pueda estar aquí. Y también, en primer lugar, muchísimas gracias al presidente de la Diputación y a Unicaja, porque este libro va a tener una gran trascendencia en Estados Unidos. Se dice que escribir es cambiar tinta por sangre o sangre por tinta. Pues con este libro ya son dos los dedicados a Bernardo de Galvez que salen de la pluma de nuestro querido amigo Paco Reyero, que es un gran artista y que yo he tenido el inmenso placer de poder conversar mucho con él, gracias a San Internet, cuando estaba en Estados Unidos terminando de escribir su libro. Así que hoy es un día importante, un día de gozo, y este libro está destinado a ser una magnífica herramienta para que en Estados Unidos se conozca más la figura de un insigne español, de un gran militar de España, cuya obra, cuya acción fue absolutamente decisiva para que Estados Unidos alcanzase su independencia a partir del 4 de junio del año 1776. De modo que muchísimas gracias a todos y enhorabuena, por supuesto, a don Francisco. El florero ha tardado un poco y no ha venido todavía, pero con las flores que yo le he echado creo que es más que suficiente. Pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Nos quitamos la mascarilla si no hay que presentarse porque no nos conocemos. Buenas tardes. Francisco Reyero. Yo siempre digo, en vez de agradecer, lo que tenemos que hacer es felicitarnos porque haya una nueva obra que va a estar no solamente en España, sino en Estados Unidos, y que va a dar a conocer la figura de un personaje tan importante en este siglo XXI. Porque, tal como decía el presidente, en este siglo, cuando se ha puesto el cuadro de Bernardo de Galve en el Capitolio y que fuimos testigos y fue una experiencia inolvidable que el presidente recuerda, también hemos vivido momentos muy importantes también en Pensacola, como sabe el diputado de Cultura, que el director de Cultura también está aquí, saben lo que ha supuesto y el reconocimiento que le tiene una figura como Bernardo de Galve en Estados Unidos. Tanto así que el único español que es ciudadano en horario de Estados Unidos. Este libro, bueno, es importante que se presente hoy también porque estamos a dos días del 4 de julio, la fiesta nacional de los Estados Unidos. Y precisamente es una ocasión especial porque Bernardo de Galve tiene mucho que decir de eso, de la independencia de los Estados Unidos, de la contribución que hizo. Nosotros, como saben ustedes, cada año celebramos el 4 de julio, seremos seguramente el único pueblo fuera de los Estados Unidos que celebra oficialmente el 4 de julio. Pero es un reconocimiento a la figura de Bernardo de Galve. Porque si él tuvo esa contribución que tuvo a la independencia de los Estados Unidos, es lógico que su pueblo natal se lo reconozca y se una a los amigos americanos en la celebración del Día de la Independencia. Hablar del presidente del revisionismo que se está haciendo ahora de la historia y eso, yo creo que esto, pienso, no sé, que no va a afectar, no a lo menos, que no va a afectar a la figura de Bernardo de Galve porque, tal como ha dicho él, de buena persona, buen militar, buen estratega, que era Bernardo de Galve, no sé si se le puede relacionar con ningún tema de los de hoy. La verdad es que a mí me preguntaba un periodista hace unos días qué pensaba de eso y decía, bueno, Bernardo de Galve, sobre todo, con quien ha luchado y ha sido lo más importante, es contra los ingleses. No tiene nada que ver con otro revisionismo de la historia de que se está hablando en este momento. Yo espero que no, porque Bernardo de Galve sería total, ya injusto con todo el revisionismo de la historia, pero especialmente con Bernardo de Galve. Solamente felicitar a la Fundación, a la Diputación y, por supuesto, a la Diputación y, por supuesto, a Francisco Reguero por esta obra y, por qué saber más la historia de un gran personaje como fue Bernardo de Galve. Gracias. Esto que me ha colado el Presidente, con lo cual, lógicamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a Paco Cañadas de la Diputación de Málaga, don Antonio Campos, Víctor, el diputado de Cultura y Manolo Olmedo, aquí representando a la Asociación Bernardo de Galve. Bueno, quiero agradecer especialmente que se puede hacer este acto en un día tan oportuno y tan necesario a la Diputación de Málaga por prestar las instalaciones, por dar el impulso a su presidente, especialmente al Departamento de Comunicación, que han corrido como gamos para que esto pudiera salir a tiempo, a Paco Cañadas, que ha puesto todo de su parte, y a todos los que estáis aquí en general, porque realmente creo que el momento es muy indicado para señalar la importancia de Bernardo de Galvez. Decían eso de que en el año 2014 era un buen año para Bernardo de Galvez, porque fueron dos reconocimientos prácticamente simultáneos, la colgadura del cuadro gracias al esfuerzo de civiles y de instituciones como Manolo Olmedo, como la propia Diputación de Málaga, como Teresa Balcarce, o el nombramiento de ciudadano honorario a finales de 2014, gracias al acuerdo general de la Cámara de Representantes por mayoría absoluta, tanto del Senado como de la propia House of Representatives, más la firma del presidente Barack Obama. Cuando se habla de Bernardo de Galvez, yo creo que la historia, desafortunadamente, por una cuestión de tiempo y de capacidad humana, es una simplificación. Normalmente nosotros no tenemos la capacidad suficiente para, ni la capacidad, ni los datos, ni el detalle suficiente como para saber qué pasó en un momento determinado histórico, y la historia, la ciencia de la historia, lo que hace es simplificar, desafortunadamente simplificar. Pero en el caso de Bernardo de Galvez, la figura está también aquilatada, desde un punto de vista histórico, es tan necesaria esa participación de la figura de Galvez para el triunfo de la Revolución Americana, que en un momento precisamente como este, en el momento en el que se está discutiendo absurdamente la herencia española de Estados Unidos, que como bien se sabe, España llegó a poseer dos tercios de lo que son los actuales Estados Unidos, la cantidad de Estados que en estos momentos están conformados antes territorios y que fueron propiedad o tuvieron vinculación histórica con España, son verdaderamente, como para mirarlos con tranquilidad y con detalle. Entonces, Bernardo de Galvez realmente es un hombre con una síntesis de la importancia de España en ese momento, en el que están haciendo la potencia mundial Estados Unidos que ha galvanizado, ha orientado, ahora estamos quizás en un gozne de ese momento de la historia, no sabemos hacia dónde giraremos ahora, pero Estados Unidos ha sido la potencia especialmente del siglo XX y de lo que llevamos del XXI y ese nacimiento de esa nación, esa revolución de la independencia contra los ingleses, contra los británicos, triunfa gracias a Bernardo de Galvez y esto, bueno, no es una cuestión ni mucho menos menor y no es una cuestión menor en tanto que el propio George Washington, como bien se sabe, como bien sabéis con carácter general, lo dijo con bastante claridad. Si Bernardo de Galvez no hubiera estado, no hubiera sido el gobernador de la Luisiana española, no hubiera estado en Nueva Orleans, no hubiera tenido la audacia, la audacia militar, la audacia humanitaria, la audacia de decidir que era el momento clave, la revolución americana no hubiera triunfado y por tanto no se hubiera constituido en ese momento histórico Estados Unidos. Yo creo que esto es lo suficientemente importante como para que se subraye la necesidad de que cuando hablemos de nuestro país o cuando hablemos de nuestro legado en nuestro propio territorio nacional o en los países o en aquellos territorios con los que hemos mantenido una vinculación histórica hablemos de Galvez porque en esta simplificación de la historia a la que antes me refería uno dice Bernardo de Galvez y Bernardo de Galvez es ciudadano honorario de los Estados Unidos reconocido por el presidente Barack Obama en el año 2014 y consolidado con la mayoría absoluta del Congreso de los Estados Unidos aquí hay poco que discutir entonces si quieren hablamos de Colón hablamos de Junipero Serra o hablamos de todo lo que ha dejado desde la herencia de los cowboys desde el oeste americano desde Florida podemos hablar de todo lo que ha dejado España allí pero por simplificar podemos hablar de Bernardo de Galvez porque son los propios estadounidenses los que lo han reconocido ciudadano honorario y entonces es importante y le agradezco mucho a Paco Cañadas y a la Fundación Unicaja el esfuerzo que han hecho doblemente porque decía una amiga cubana que parecer inteligente en tu idioma es difícil parecerlo en otro idioma es imposible afortunadamente el libro ha contado con Luis Alfonso Duluc que conoce bien el idioma conoce bien Manolo Olmedo que está impulsando está ayudando a los actos que se celebrarán virtuales de la celebración del 4 de julio en Macharabiaya Luis Alfonso Duluc que ha vivido muchos años en Houston y ha sido el traductor de esta obra como bien habéis señalado la obra es un reportaje periodístico lo que hace es contar por qué ha habido gente que sin esperar mucho más a cambio que hacer sociedad hacer país mantener los vínculos entre España y Estados Unidos entre España y América se han dejado muchas horas de esfuerzo muchas horas de dedicación para que Bernardo de Galvez pudiera ser reconocido y encontráramos esta figura que es importante como terreno común como territorio común para unirnos de una parte y de otra bueno estoy muy agradecido así que os agradezco mucho la deferencia que tenéis conmigo con carácter general la diputación la fundación Unicaja querido Víctor querido Antonio don Manuel Almedo encantado de estar con vosotros y espero que que el libro os guste y que tenga el sentido práctico que también se le demanda a los libros que resista el paso del tiempo aunque los libros también como nosotros o los escritores se va deformando con el paso del tiempo y que ayude a hacer ver lo que ha supuesto nuestro país a través de hombres como Bernardo de Galvez en Estados Unidos Muchísimas gracias a todos muchas gracias ¿Alguna pregunta? Se ha firmado Se ha firmado Bueno